man con man con man con man con oye lo tengo todo como siempre es que lo veo muy bien el juego tíos lo veo super guay no sé cada día me gusta más el bug o lo quiero más mira coche y todo ahí hola hola voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa voy a coger el coche a la quita te haces por el follow qué tal bueno es así dejarlo ahí un poco risqué una verilisita la verilización te miro y te ver y liso bueno pues a ver prefiero jugar con car la verdad gracias a ti por tus vídeos joder tío serio ha servido de ayuda o qué tío acaba de empezar y viene de lujo a ostia por más alegro tío me alegro mucho tío de verdad así que guay quiero esto quiero esto al ama 4 necesito balas me faltan balas del 5 tíos y un kit silencio de la lmr va 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 estamos brokis e estamos bastante brokis me falta un punto rojo tíos con la por tres mira si tan cerca por aquí me ha quedado un señor hace un momento a lo presidente escucha disparos por allí en punto rojo vale así que estamos ya ya viene a por 6 guay un compensador estirves este era nuestro sitio tú ahora estamos brokis ahora sí voy a tirar un humo para pillar más balas vámonos a patrullar a patrullar prueba un coche una moto o algo así la puedo pillar desde aquí están dando por allá no madre mía el probazo eh me ha reventado el cabrón me lo ha hecho bien buah rata aquí aquí sí que tiene que haber alguna rata mira un tío ahí le damos la mochación uff me voy como que no le doy tío no puede ser que no le haya dado ninguna tíos necesitamos un coche nuevo eh es que esto pinchado para hacer drive ahí un poco complicado eh lo pruebo si queréis pero tengo el coche en la B tíos tenemos ya coche hay otro delante voy a pegar delante corre oye ahí arriba ahí se está deleteando la peña eh voy a volver el notas está por aquí míralo a intentar hacer un tiro olímpico para que veas le he dado eh le he dado eh le he dado una la casa mala señal ahí creo que había gente me acabo de ver me acabo de ver que hijo de puta tenía a revivir sabes el golfo tiro olímpico al fin me está poniendo nervioso sí tío no sé eh digo me viene oh el revivir no le ha llegado a gastar el panoli voy un poco justo de balas eh diez coca colas me he pasado que a donde vamos mira craters gambling gambling me ha volcado el panoli ojo por aquí ha parado el del coche eh está ahí no te creo tío pero qué haces tío pero broder hostia el zanjareir este también se había comprado el juego hace poco tú pobre sico mío oh chale que es del 3 un hace un hace voy a pillarla humos vale vale a ver dónde podemos ir voy a mirar por atrás para mí que del compón tiene que salir alguien no podría coger el coche y seguir patrullando tendría que haber cogido más balas tíos y humos y mierdas pero bueno mira un coche me mete uff uff a a a a a a a hijo de puta tíos necesito balas voy a buscar balas que me da que me da que me da meh no tengo gasolina corre chavales, sigue siempre con coche hacedme caso en este juego coche básico coche por ahí a ver si le podemos dar matabil, eh pero que haces, tío hostia, los crates chila del 3 no venía a lootearlos seguramente habría un casco del 3 pero es que pasa, tíos si va bien queda poca peña, tíos un poco mierda, eh la zona yo cuando salto normalmente me busco un coche ya nada más cuando estoy por el aire un poco mierda, eh hostia, qué susto, tío no me vale nada estar aquí acabo de ver corre, 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 corre no, 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 no no, no Qué putada Qué putada Eh Hostia que ha muerto por zona chaval Me cago en la leche tíos Menuda coña hemos tenido Me cago en la leche Madre mía no Me quedan tres No 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 Estamos bien Yo me fío Me quedan tres tíos Merda Mierda Buah 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 Pues chavales Así se juega el Pug Al carrer Al carrer Buenas tardes ¿Cómo estás chiquet? Que sé que tú es All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexin' all on purpose And all my bitches bad Runnin' up a check Countin' commas in my jack Throwin' all these racks I don't ever check the tag